¡Aquí está la tuna que con su alegría recorre las calles con una canción! ¡Y con su bandera y con su alegría alegra la vida de la población! ¡Tení capas un antir y un retigue de campana y un perrube de caldana cuando yo te ronda a ti! ¡Guapa, México! 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 ¡Graciasco! ¡Guapa, México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!